Este jueves a las 7 en punto de la noche, Alianza Lima y Carlos Manucci definirán al campeón de la Liga Femenina 2022. El escenario será el Estadio Alejandro Villanueva, que verá por primera vez la indumentaria blanquimorada de esta temporada, la cual fue bendecida previo a este crucial encuentro. En caso de que íntimas y trujillanas terminen igualadas en los próximos 90 minutos, se definirá por la tanda de penales. No existe la regla del gol de visita. El club anunció que la cantante Daniela Dancourt dará un show en la previa de este partido. A la vez, anunció dos acuerdos con marcas para que sean auspiciadoras de los equipos femeninos de fútbol y de volei. Se trata de la empresa china Xiaomi TV y de la aerolínea Sky Airlines. Entre las novedades del equipo, se encuentra la inclusión de la capitana Alison Reyes en la convocatoria y volverá a estar disponible en caso de que el técnico Samir Mendoza así lo requiera. Se conoció también que el árbitro Edwin Ordóñez será el juez principal de esta final. Y ahora, escuchemos las declaraciones de Sandy Dorador. Bueno, nosotros tranquilas, trabajamos cada semana para esto. Ya estamos en la final, en el objetivo claro que teníamos. Sé que Manuche es un equipo bueno. Sabemos que tiene calidad de chicas que juegan muy bien al pie. Y la verdad que a mí no me sorprende. Yo creo que son los justos. Ahora se ve claro los justos ganadores que llegan a la final. El nuevo monarca del fútbol peruano integrará el grupo D junto a América de Cali de Colombia, Santiago Morning de Chile y Deportivo Lara de Venezuela.